¿Qué onda gente? Yo soy Zambra y a pedidos de muchos hoy estamos acá para mostrarles el video de cómo hacer una verdadera desinstalación de un programa. Así que sin darle más vueltas al asunto y para no perder mucho tiempo, empecemos. Lo único que vamos a necesitar es un programita llamado Iobit Uninstaller que les dejo el nombre, el icono acá en la descripción. Este programa no me patrocina, por lo tanto ustedes pueden buscarlo de donde quieran, lo pueden buscar en Google, en YouTube, cómo descargarlo, pero vamos a necesitar este programita. Una vez que lo tengan descargado, que por si no saben cómo hacer una instalación segura, vean por favor este video que les dejo acá, que es un video en donde explico cómo hacer una instalación segura y que no se le instalen basuras secundarias que no necesitamos. Prosigamos, una vez que ya lo tengan van a hacer lo siguiente. Vamos a ir a buscar el programa que en este caso es Iobit Uninstaller, lo abrimos sea donde sea que lo tengan, ya sea en el escritorio, en el menú de Windows, donde sea. Y acá, al igual que cuando queremos desinstalar un programa cualquiera, nos va a aparecer toda la lista de programas que tenemos en nuestro disco duro. En mi caso, yo quiero desinstalar un programa que me instalé hace poco, que es este, el LaceSoft, que como verán encima me instaló varios de sus complementos, o sea que son un montón de cosas. ¿Qué haría una persona normal para desinstalarlo? Desinstalarlo, se iría a clic derecho, desinstalar, o en la sección de agregar o quitar programas, lo desinstalaría por acá. Lo busca primero LaceSoft, acá y lo desinstala. ¿Qué va a pasar si hacemos eso? Bueno, lo que va a pasar es que abrimos la ubicación del archivo, que esto se hace por si no lo saben, clic derecho, en sector de más, abrir ubicación del archivo. Lo que va a pasar es lo siguiente, ven que acá tenemos todos estos programas, si abrimos y vamos más allá todavía, nos vamos a dar cuenta que adentro de la carpeta de archivos de programa, que esto está en su equipo, en su propio equipo. Adentro, archivo de programa x86. Y en LaceSoft, vamos a tener todavía todo esto, que más que seguro, que muchas de las cosas no se van a borrar. Y así como nos quedan restos acá, también van a quedar restos en muchos otros lugares de nuestra computadora. Ahora, hay una manera de hacer esto en la que no necesitamos programas, pero es mucho más tediosa y mucho más tardada. Por lo tanto, yo con este programa, que realmente recomiendo que lo instalen en todas las computadoras, podemos hacer la desinstalación muy fácilmente. Lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Recuerden que yo tengo este programa acá, que se me quedó guardado en la carpeta de archivos de programa. Vamos a buscarlo, con el nombre LaceSoft en este caso, le vamos a tildar la casilla y vamos a dar en desinstalar. Acá no necesitan hacer nada más de activar ahora, comprar nada. Es gratuita esta sección. Para desinstalar, vamos a poner eliminar automáticamente archivos residuales. Es muy importante que eliminen esto para que no quede ningún rastro de programa. Y esta opción que dice crear un punto de restauración, la vamos a destildar porque realmente no necesitamos una restauración de este programa. Esto tarda unos segundos nada más. ¿Ves? Acá generalmente le va a tirar el desinstalador de cada programa. No importa esto. Y rápidamente vamos a ver que ya se nos está desinstalando correctamente. Ya está. Ahora ven, estos son todos los elementos que creó el programa, que acá lo voy a pausar. Para que ustedes puedan ver bien qué elementos está borrando el programa y en qué carpeta se encontraba. Una vez que se desinstale, esto que dice comprar ahora y eso, no le van a dar bola. Y listo. Ya está desinstalado. De hecho, ahora si vamos a la carpeta archivos de programa, no está más. LaceSoft no está más. Desapareció. Y así como lo hicieron con este programa, pueden hacerlo con cualquier otro. Este programa, Iobit Uninstaller, sirve para desinstalar cualquier aplicación o programa que tengan en su computadora de manera total. Como les expliqué, a mí, la gente de Iobit no me paga una moneda por hacer esto. Pero es algo que yo considero muy necesario que ustedes sepan. Que es el hecho de hacer desinstalaciones profundas. Para que su disco no se sature y no se llene de archivos residuales que no necesitamos para nada. Así que si te sirvió el video y te gustó que haya sido así cortito, te pido por favor que le des apoyo dejándole un me gusta y comentando algo acá abajo. Yo soy Zambra y nos vemos en los próximos videos.